Otro día más Otro día más Otro día más Casi no me acuerdo cuánto tiempo ha pasado La última vez que me sentí como un esclavo Ando trapicheando hasta la cola del paro Y es que ya me aflojan mil los cuatrocientos pavos Si algo tengo claro es que no soy su esclavo Hoy no hemos currado ni tampoco cotizado Si algo tengo claro es que no soy su esclavo Lo pienso demasiado Mi tiempo lo he pegado Esclavo 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 Esclavo